de la ciudad de México. En la avenida, en el lobby, calambre nacional. No te me compliques, déjalo con a Mauri, por favor. Sí, que estamos en noticias. Estamos en noticias, no podemos estar. Más déjate allí. Y quién será, y la gente escribiendo. Y tirando nombres. Y tirando nombres, la gente. Yo, profesor, yo. Tú sabes quién cogió un fuego grande, de verdad. ¿Quién? Pero un fuego grande que después el mío me escribió. ¿Y qué fue lo que yo oí? ¿Y qué pasó? Mi querido, adorado, respetado empresario de la ciudad de Nueva York, Vidal Cedeño. Porque Vidal Cedeño ha dicho que no, eso tiene que ser Melia Alcántara. ¿Cómo va a ser o arreglar cómo tú te la pachas? Y le han dado, le han dado, por todo. La respetamos, pero como que no, no encaja en el estilo. Profesor, pero... Perdona. Pero, profesor, la pregunta mía es... ¿Usted cree que el público sepa? El público. Vamos a hacer una cosa, Oye y Santo. Siempre es bueno... ¿El qué, el qué? ...hemos apelado en este programa... ¿Escuchar la voz? ...a poner el oído en el corazón del pueblo. Poniéndolo oído en el corazón. Vamos a coger una... Que, por cierto... Sí. La nueva integrante ya está aquí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo es que hacemos? ¡Ay, ay, ay! Vamos a mencionar 20 nombres. Tenemos que mencionar 20 nombres. No, no, no. La gente que llame. La gente que llame. Libre. Sí. Libremente, que la gente llame. ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas llamadas? 10, 10. No, 10, 15. 15 llamadas. Diga el nombre de las nueve integrantes del mismo... ¿Y tú vas a...? Dien no corre a nada. Dien no está corriendo. No, Dien no corre a nada. Dien no corre a nada. ¿Tú vas a parar cuando digan el nombre? ¿Tú vas a parar cuando digan el nombre? Si dicen... Si la pegan... No, no. Si dicen el nombre... Paramos. ¿Ya? ¿Tú crees? 15 llamadas. Con que lo diga el nombre... Vamos a ver, dime... Yo creo que por fin, por fin... ¿Qué? Va a llegar uno sin hambre a este... Bueno, yo creo que sí. Por fin. Tenemos expectativas. Yo tengo años aquí... Esperándonos sin hambre. Es expectativas. Una persona... Sin hambre. Que diga... No, yo de eso no como. No, no. Y que traiga... No, yo como. Ah, no, sí. Trae, 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 trae. Sí. Y es bueno, es bueno. Sí. Sí. Ofe Leff. ¿Ah, sí? Sí. Ni como el hombre que él no sabe. Vamos a tener que hablar fuera de la... Le dice a la traidora. Ay, señor. Hay problemas de tarjetas. ¡No! 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 Sí, hay viste. Tiene colores, de colores. Metálicos. Metálicos. Colores oscuros. Señores, pero... Está de cierto. Después voy a delatar. Después ahorita digo. Hubo una pandemia bonita. ¿Eh? Ay, la mejor pandemia que yo vi fue esa. Ya. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Quince llamadas. No, no, no. Quince llamadas. ¿Quién entiende usted que es la nueva integrante del mismo golpe con Hochi? No se cohiban. Quince llamadas. Dígale a quien se crea. La calle. La calle. La formé. Inversamente proporcional a Diana Filpo. 540-1065 con el 809. 540-1065 con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora, pagosa. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Integrante de este programa, el mismo golpe. Aló, buenas. Aló. Buenas. Sí. Según las características que se han filtrado en las redes. Es mujer. Ajá. Está soltera. Ajá. Es de la radio. Sí. Fue con ya con suelo de pradel. No más. Con suelo de pradel. ¡No! Vamos a la próxima llamada. ¿Al suelo? Buenas. Vamos a entrar con el FP aquí. Jone, Jone, Jone. ¡Jone Estrella! ¡No! Vamos a la tercera llamada. ¿Algo vuela? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabroso tú! Silencio, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Quién es la nueva integrante? ¡Lapiri! ¡Lapiri! ¡No! ¡Es nueva, no nuevo! ¡El mundo cambió! ¡Sí, buena! ¡Buena, nueva, no nuevo! ¡Buena! 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 ¡Adelante equipo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Ella es familia de Cristian Castro! ¡Ajá! ¿Quién es? ¡Ajá! ¿Quién es? ¡Somayle Castro! ¡Somayle Castro! ¡No! ¡Ya ya entró! Creo que Somayle está aquí los más. ¡Ya aquí! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Wow! ¡Buenas! Yo entiendo y pienso que debe de ser Naz la abogada. ¡Naz la abogada! ¡No! ¡Aló, buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a andar toda la figura! ¡Aló, buena! ¡Ya, siéntala! ¡Sí, vamos a rodar! ¡Cinco! ¡Va como cinco! ¡Va como cinco! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Verónica Batista! ¡Verónica Batista! ¡No! ¡Se va a desesperar la gente! ¡Se va a tener una chaca! ¡Tan de repente! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Da cinco mil para que estén con Marivina! ¡Vamos a ver! ¡Yuli Carlos! ¡Yuli Carlos! ¡No! ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Cuál es el pez! ¡Alexandra MVP! ¡Alexandra MVP! ¡No! ¡Pero cuánto vamos! ¡Van siete! ¡Van ocho! ¡Van ocho! ¡Van ocho! ¡Van ocho! ¡No, pero se van a acabar! La Piri no va porque es un hombre. ¡Van siete! La Piri es un hombre. ¡No! ¡Ellos cuentan como varón! ¡Ellos son ellos! ¡Ellos son ellos! ¡Ese video yo lo he visto más de 20 veces! ¡Ese video cuando yo manejo 30 lo pongo para reír! ¡Levanto un colchón! ¡Buena! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Perdón! ¡Aló! ¡Buenas tardes! Aquí están los tigres metidos con una presión. ¿Quién es? ¡Buenas! ¡Aló! ¡Sí! ¡Al nuevo integrante! ¿Quién es? ¡La Champions! ¡La Champions! ¡No! ¿Quién es la Champions? ¡Aló Buenas! ¡Buenas! 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 ¡Valentina en Champions! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ey! ¡Respétala que es del grupo! ¡La nueva integrante es J-Lo! ¡J-Lo! ¡No! ¡No! ¡No, pero no! ¡Tant poco creativo! ¡Tant poco creativo! ¡Tant poco creativo! Tígeres, mencione nombre. pero mencione que ustedes entiendan que cabe en el programa con la dinámica del programa no de pista no sin pista esto como el aeropuerto se es de Herrera andamos como el aeropuerto que ya no queda ni el asfalto de esa pista no no la novena bueno vamos vamos para la llamada número 10 Rogosa la pegó la pegó por aquí no lo escriba la nueva integrante Rosmery Errán Rosmery Errán no señores cuando pusimos ese nombre se va a caer el país yo estoy conociendo nombre hoy tú no sabes quién es Rosmery Dios mío yo estaba a la hora él estaba trabajando él estaba trabajando yo estaba al aire pregúntale a la que va a la plaza a que la conoce él no me veía divertido los lunes en la mañana con los ratings ahí él lo veía ahí él lo veía ahí él lo veía oh divertido ok vamos a ver ¿cuánto va? nueve yo quiero dar una pista en su momento en su tiempo en su momento cuidado ella fue una chica divertida nooo 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 eso es como como eso es como coge el caballo blanco de Napoleón dos llamadas se va ya coge el caballo blanco de Napoleón ay Dios es así mismo fue la última pregamada no me hablemos está la morba para poner pita ya sabemos no no se puede fue una pistita fue una pistita ella dio todos los carros fue una pistita a dos buenas buenas si si la noventa grande si somayle no veíamos no ya por aquí lo están diciendo por aquí lo están diciendo ya me lo diga ya está fácil ya a la morena más le faltó el número a la cédula ya lo dijeron aquí no pero no pero sigue sigue cogiendo ya lo dijeron por aquí a los buenas ay wow perdón ¿quién? no no se oye no se oye sal de abajo de ese carro si quiere pecar dos últimas llamadas sí, sí vamos a ver entonces inmediatamente la presentamos claro la primera buenas se cae aló buenas more otra pista ya para que diga aló buenas parece que trabajamos en la lotería de antes yo fue la more y no dormía oye sí ya la more dijo todos ahí con eso ¿quién es? esa tiene que ser Aniel Barro mira la calle eso mira que llegó que está ahí que bueno que me vino a ver mira que llegó que está ahí que bueno que me vino a ver mira que llegó que bueno que me vino a ver que bueno que mira que llegó que me está ahí que bueno que me vino a ver bienvenido al programa como está ay Dios mío yo gozando de que inició el programa como siempre gracias por esta oportunidad otra vez siempre trabajar al lado de Hochi es una oportunidad aunque ya la hayas tenido y con este equipo fabuloso también estoy feliz y contenta y ya bueno mete mano señores todos los días aquí oye los tigres y corre algo la muchacha y se chumaque ya corre bueno mira la gente vuelta loca mira el twitter mira el whatsapp tú sabes quién está vuelta loca clara clara de española y ya quién es quién es quién es Dios mío déjame ver calentó las redes wow mamacita ok espérate me está mandando cosas aquí rápido ay Dios mío mira por aquí dice dice Pedro Junior ¿qué dice Pedro Junior? Pedro Junior dice es Daniel Barros correctamente sin duda que hay que hay que decir hay que decir que es Anier porque la gente escribe Aniel Anier 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 dice Jorge que es Aniercita también le dicen Aniercita dice a Maury Mora que esa tiene que ser Anier bueno pues ahí está Anier Anier sin hambre sin hambre adversamente proporcional cuénteme Aguilmena feliz nuevamente con mi compañera de tantos años de siempre claro Anier es una tremenda compañera profesional responsable sobre todas las cosas y sin lugar a dudas es una buena adquisición para el programa El Mismo Golpe seguro la formé seguro no y Anier que tiene muchísimas condiciones porque aparte dice que sí multifacético la pegó y entonces es una mujer moderna de hoy tiene su hijo canta canta ¿cómo que se llama el niño? Andrés 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 un hombrecito se adapta a todos los tiempos claro juega tenis ayer había una competencia de tenis eso fue el fin de semana pasado un torneo ¿qué era lo que había? un torneo de tenis allá en Punta Cana y nosotros el profesor dice el de Jokovic y Carlitos no no ayer es que yo subí eso ayer en mis redes también sí claro ayer estaba la final de Wimbledon lo pasearon a Jokovic por el respeto es que Carlitos joven no por tanto lo digo porque entonces con Anier podemos dentro de la dinámica y el relajo del programa y todo eso pero hablar temas de familia que te gusta mucho por supuesto porque Anier incluso si la gente no recuerda tenía un programa dedicado a la familia claro que sí Don Roche nuestra familia que duró 7 años en el aire aportando valores a la radio nacional ya lo dijiste tú sabes cuál es el significado de la palabra allá allá cuando tú le preguntaste a Anier un torneo de tenis sí sí allá en Punta Cana allá es que yo voy mucho te vivo allá sí confirmado como que eso es normal ella es local allá ella es local cuál es la serie de allá de Punta Cana cuál es la serie es verdad eso no es hay que averiguar o es la misma de Igüey coge con la lista de la misma de Igüey debe ser la misma debe ser la misma tiene que poner una nueva no coge la de Igüey con Punta Cana no cuenta mezclado aló buena o no ser un bueno dice dice qué pasó señores yo lo estoy entendiendo Anier es del equipo Anier siempre ha llevado suave a Colombia yo estoy entendiendo ¿cómo es? Anier siempre ha llevado suave a Colombia sí sí ella no lo saca no no yo lo entendí pero déjalo ya yo lo entendí sí sí qué bueno está eso bueno por nada Anier ya está con nosotros bienvenido Anier al programa y vamos a lo que viene gracias Don Hoshi gracias chicos gracias Chile gracias Chile señores yo quiero en este momento que hagamos una especie de evocación ¿no? ajá evocación 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 sí ¿te gusta evocar More? me encanta evocar tú evocas yo evoco vosotros evocáis nosotros evocamos ellos evocan mira señores cosa que lamentablemente es la modernidad pero yo sé que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo y vamos a recordarlo ¿el qué? la casa con patio el patio ¡guau! profesor yo me crié la casa con patio profesor acuérdense que yo duraba aquí los meses del colegio y mis tres meses completos ustedes la mayoría han ido a Cenoví y han visto el patio que tenemos en Cenoví yo profesor disfrutaba de mi patio en Cenoví ¿por qué? porque el tema de los campos por decirlo así o los pueblos mi familia es de pueblo de San Francisco de Macorís en Novidan Town ahí yo por ejemplo hacía carrito con la jabilla pan caía estamos hablando el patio o sea es la casa ahí el patio entonces por ejemplo yo tuve la infancia del tema de empujar una goma de bicicleta como con un palito eso no es de patio pero era en el patio yo podía hacer todo eso es de barrio eso allá en calzoncillo en calzoncillo en la calle en la calle no en el patio en el patio en el patio yo hacía todo eso el tema de marotea y subirse a las matas te dijeron barriado el tema de subirse a las matas es un éxito porque todo eso está en el patio el tema de tu jugar pelota en tu mismo patio con los amiguitos tu sabes lo que me encantaba a mi que cuando no me dejaban salir a bañarme la lluvia yo me iba para el patio porque el patio mío porque te otra el patio mío era con era grande y chiquito no no era tan grande no era tan manéralo manéralo tenía piso tenía piso o sea no era un patio una terraza pero sin techo una terraza sin techo pero un piso suave que yo me podía revalar cuando estaba lloviendo y eso me gustaba del patio mira que bien pero bien es bueno así claro tu sabes que en el patio yo tenía patio en la casa de mi abuela en mi casita no había patio y en Villa Agricola pero donde mi abuela sí y en ese patio había pato gallina sabroso paloma y había un pavo un solo pavo no lo podían matar era de la casa ese era el de navidad si era el de navidad de una vez como para quemar ropa como así por el respeto espérate aquí sí un solo pavo yo se lo había visto un solo pavo no se lo pudieran matar no lo mataban era de mamá era de confianza el pavo de confianza así que díselo pavo como le dices los pavos quieres que te limpien los ojos paroles y te repite casi quieres que te limpien los ojos paroles ah pues son limpia botas los pavos uno lo llamaba pavo quieres que te limpien los ojos paroles ah pues son limpia botas pavo casi quieres que te limpien los ojos paroles te lo reiteraba en el patio de mamá había un caño cuando yo vi los caños que no eran como ahora que hay que estar limpiándolo porque hay muchos ratones y cosas pero en el caso del patio de tu casa había algunas matas o algo en ese no después cuando nos mudamos sí y mi papá tenía como dice yo sé siempre tenía gallo gallina perro en mi casa siempre hubo perro, gato, pecera pecera de esa de cemento sí yo me acuerdo de una pecera pero era de una nevera vieja en el caso mío en el patio de mi casa el baño estaba afuera afuera era la casa y el baño estaba afuera la letrina no, no era letrina era un baño de concreto entonces arriba del baño nosotros nos subíamos a encampanapas chichigua y capuchín pero es importante decir que ese baño que tenía inodoro pero era un inodoro sin fondo sin fondo era sin fondo el inodoro había que chalear pero como así sin fondo porque el inodoro de ahora tiene la particularidad que tiene el fondo de agua era una letrina moderna una letrina con inodoro mira que bien te recuerdo de verdad en mi casa había un patio donde yo vivía anteriormente era, ya ustedes saben tremendo patio teníamos mata de cereza teníamos mata de guayaba mata de aguacate y mata de mango yo siempre andaba a reguindar la de mango siempre ese es mi lugar tranquilo ahí arriba yo siempre me reguindaba que chulo mi papá era gallero entonces él tenía pila de gallo ya usted sabe tu hueso gallera una trabita una trabita y mami me mandaba me mandaba a buscar huevos a buscar huevos a buscar huevos pero bueno eso si es huevo cuando tu puedes tener en el patio de tu casa siempre una gallina que pone huevo que bonito un racimo de plátano un plátano tu aguacate yo puedo comprar un par de gallinas señores hay que cuidarla hay que cuidarla la gallina cuatro gallinas pero otra cosa también que el patio también servía el patio también servía como punto de reunión si señor se juntaba en el patio la familia ponían silla alrededor mecedora 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 no porque depende también porque bueno y te digo porque hay patio porque mecedora me da mata no 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 lo que pasa es que si hay patio si no están encementados o lo que sea es complicado pero si es tierra tu entiendes motivo para encementar un patio la boda de una hija se va a casa marisa hay que encementar el patio para comprarse también en los patios también en los patios estaban los cordeles que eran donde se ponía la ropa ahí era que se entendía la ropa y la carne también se entendía ahí la carne la carne si es verdad hay una carne que se entiende y cual hay lo que se guindaba en ese caso era la cáscara de la naranja mi amor pero yo con mi bofe por eso te dan tus peles lengua por estar diciendo tú no fué una cosa por ejemplo hay una carne que se guinda que es la carne la carne salada eso le llaman carne de salón ¿por qué se guinda? no sé una manera eso lo hacen por ahí me gusta mucho no es por bonao en bonao hay mucho en bonao hay mucha también pero tú sabes que también ahí poníamos la la cáscara de la naranja para los mosquitos para los mosquitos para los mosquitos confirmados la calle la calle la calle la calle la calle buena buena tarde bueno me alegro bendiciones a todo el mundo amén gracias a Luisa de este lado en mi patio actualmente que ahora mismo vengo de ahí atrás estamos tumbando un señor racimo de rulo ay que rico rulo plátano guineo una mata de aguacate una de naranja agria una de cereza y una de guayaba y hojas de té perdón hojas de té hojas para té ay sí de naranja las tizanas ay que le decimos limoncillo que huele muy rico y así por el estilo y bendiciones a esa joven que llegó de felicidad cuantas veces yo veo que cosas personas ay Dios como que cosas personas que si valen la pena llegan a los programas ay que felicidad gracias Luisa gracias Luisa repíteme repíteme en tu patio tú tienes yo rulo rulo plátano plátano guineo guineo aguacate aguacate una mata de cereza una de guayaba y una de naranja es un patio de blu perro ¿y dónde tú vives? en el kilómetro 13 por aquí cerca donde estaba Luisa cerca de mi casa pero es una pero es una finca casi sí cerca de mi casa ¿cuántos metros te tiene ahí? son como 300 y pico son buenos 420 un menudo le dan para hacer un apartamento grande yo no sé si ustedes están de acuerdo y miren se me metió en la cabeza yo que necesito un rulo hoy un rulo los rulos más buenos el mejor eso no sabe a nada el mejor el mejor el rulo eso no sabe a nada el rulo no corre el rulo no termina bien ¿a ti te gusta el rulo? cómetelo cómetelo el que traiga rulo tráigaselo eso no sabían eso no corría nada manejate el mejor tostón o frito del mundo es el de rulo confirmado confirmado dile a los chinos que te lo vendan a ti solo porque los chinos no vendemos es más caro dile al doctor Solano que tenemos 28 años en el aire son las 5 y 23 28 años en el aire tiene ese viejo acabado que se está muriendo doctor Solano te habla tu hermano que nunca te ha mentido tú has viajado con nosotros y eres parte el viejo que cumplió 70 años cualquier momento lo perdemos tiene 28 años y sentado haciéndote programa de 5 a 8 llámalo a la 9 me dice mi querida amiga Irina Peguero lo que debemos hacer es llamar al doctor Solano vamos a llamarlo te decía que me dicen me dice mi querida Irina Peguero que oye la mata que había en su casa de algodón yo no recuerdo haber comprado algodón de chica eso lo quitaron pero yo me recuerdo yo la he oído pero nunca la vi señores tenía un copito con marrón y el algodón salía exacto y el algodón salía así una cosita pero que para tú recolectar mucho algodón tú tienes que bajarte y yo voy a perder mi tiempo de que sembrando una mata de algodón el algodón no corre el obvio el algodón dame yo tengo el nombre el doctor Solano es de la poca gente que actualmente en nuestro país usa breteles no si sin correo su bretelo su saco y su bretelo pero el twitter se está quemando señores que locura ahora mismo mira dice por aquí Carlos Mato calentó las redes que lo mejor de los patios son los árboles de fruta y una hamaca hay hay una hamaca un palo y los columpios los columpios los columpios en una hamaca antes yo se lo tengo hacia la gemene ese no vi wow yo la vi yo a Lecia así fue que lo hizo allá mira me dice un amigo que tengo que proteger que el patio de las casas anteriormente a él le encantaba porque a él se subía a hablar con las niñas también no sabía eso y a brecha también también lo brecha el brecha te pide que hubiera un chindeado cuando se lo subía mira eh eh ah bueno dice yo Mayra que en los patios antes era el punto de reunión y tú estabas en tu casa y te juntabas con los amiguitos en el patio claro eso era el punto de reunión el amigo Fellito me escribe también que en los patios y eso es verdad que dice se hacían unas piletas que eran como unas piscinas exactamente sí 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 de cemento de cemento a lo loco era eso le llenaban con manguera y te la llevaba todo el cuerpo es verdad pero te estaba bañando pero espérate claro así a lo loco a lo loco rúptico rúpticamente y de nivel así aquí onda aquí bajita aquí onda mira y sin escalera ni nada no 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 es para hacer una cosa así para echarle agua y al principio se le sale el agua y tú no sabías por dónde era y tenía que ponerle otra vez cemento mira dice el amigo Matute 809 Matute dice que el patio donde su mamá tiene más de 600 metros y tiene muchas plantas sembradas un palo y te manda a decir que bienvenida Daniel muchas gracias Matute viejo Matute no ya ni ente en el equipo le sale su viaje con todo claro por el momento tenemos 809 ahí no hay proceso mire en los patios modernos la gente tiene huertos ahora ah si huertos ahorita llama Kenia de España que tiene su huerto pero espérate tomando en cuenta lo que dice Daniel huertos literalmente he organizado Gemma tiene el de ella y con sus letreritos orégano tomate tomillo tomate me dice mi querida Raquel Quesada desde Boston que le dice me dice que en su casa ella tiene una mata de manzana y una y una mata de frambuesa pero muy fina yo nunca he visto una mata de manzana ni de frambuesa tampoco en Boston no aquí no pero eso aquí no ocurre a nadie tú sabes que los patios aquí es libre lo más cercano a la frambuesa es el cajuelito solibur exacto lo más cercano a la frambuesa dice Rafi Paniagua tremenda adquisición la de Daniel Barros cierto no tiene tasa de rechazo y es querida por los popis y por los guaguaguas se coló en los dos sitios popis guaguaguas sin hambre por el respeto si se coló sin hambre voy a tirar los tigres para adelante no maneja los tigres yo estoy filtrando proteja no lo proteja lo protejo le estoy dando seguimiento a Niel está muy bonito ese Instagram de ella se desesperó el tipo entraron a chequear se desesperó y a la Zoom a la Zoom dándole Zoom a fotos ahorita salen con fecha el 27 de febrero del 2012 y la cuerpa tú sabes que me dice mi amiga espérate dice por aquí el amigo Paniagua en el patio de su casa él tenía una canchita de vaquebol era de tabla cruzada con un aro de motor era así sin los rayos un aro de bicicleta sin los rayos mira me dice mi amiga Sorabel que nosotros estamos hablando del pasado pero que recientemente los patios se dieron bueno ahora para un millón un mitovilla con el COVID 15 y 20 minutos de sol con el COVID en el patio de su casa la gente ahora con los patios montan luces en los techos luces para su restaurante eso le da un toque romántico toda la casa y terreno o sea propiedades que tienen terreno un chiste terreno de patiecito se dispararon después de COVID justamente por eso porque el tema de tú tener eso en tu casa y esa privacidad que es tuyo pero el panel se está caliente el suger se está quemando fuego candela se prendió el fuego candela dice José Lito mi hermano José Lito nuestro querido José Lito de la ciudad de Nueva York amigo de tu amigo de Argelis de Argelis por el respeto el hombre no enconde la barbie ahora mi amor por el respeto la barbie no corre no enconde la barbie ahora aguántala anda así mira ahora casi oye yo tengo varios días con esto pero hace días pregúntame yo la vi la semana pasada yo el canal no se dio cuenta pero no me había chequeado la barba ahora mi amor no se va a montar pulsera ¿a dónde amor? mira dice por aquí mamacita no pero espérate maneja maneja el lunes ¿qué quieres? no dime que no dime que no dime que no oye bien espérate dice José Lito que cuando son fuertes son fuertes ellos están allá no parece que me están llamando a su lado que están allá otra vez en dinámica yo desde el viernes no sé nada yo estaba viendo mira pero oye el lunes ¿qué gente son estas? dice José Lito que cuando él era tiguerito le gustaba brechar sí, sí es válido es verdad es válido dice pero muy allá dice mi hermano Freyke el hijo dice Freyke el hijo que él tiene unos mangos y es verdad mira tiene unos mangos en su casa que mañana no lo va a hacer llegar al programa Freyke no me ofrezca mango que lo voy a esperar mañana y tráeme quinaíto también los chulos que sentase abajo una mata de mango cuando esa brisita así la verdadera sombra ay mamacita esto está caliente bueno vamos a ver ahora el Instagram diario tú le haces así y tira arena tú le haces así y tira arena mira hay un 25 de febrero es un Instagram abierto y una figura pública y su Instagram es decente ella se mete en 300 mil hoy fácil ¿cuánto tiene? 274 ah no ya le tiran el número déjame te presiono eh espera me escriben aquí ¿qué te dice? hochi protégen pero vean y el ¿qué tú tienes ahí? yo así dice tremenda tenista wow sí voy a tenis voy a tenis te dije anótale un wow dice por aquí ay este sí es bueno señores Albert Mena es un muerto en tenis voy por un torneo tengo un torneo el viernes en la noche en el camel open en serio en el jaragua vamos oye dice aquí nuestro querido amigo Néstor Caro amigo personal el hombre de la escuelota mató este fin de semana no 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 tenemos que hablar ahorita de eso ahorita vamos a hablar para hablar paso entonces dice Néstor Caro hermano que en su casa había cocos enanos mangos y guanabas wow sí cocos enanos chiquiticos la alma es pequeña que la mata es pequeñita tú sabes que se siembla mucho en los patios vija ah sí anteriormente ya no tanto pero tú sabes que tú dices eso hay árboles que son como que ya no se usan no no que ya no se usan como que ya no están de moda que tú veías mucho antes por ejemplo cajuelito tú dijiste ya tú no ves tanto cajuelito y antes se veía en la nuñez hay poco jovo hay poco jovo hay poco jovo y poco tamarindo tú sabes que corría mucho antes el vinagrillo yo tengo más de 30 años no hubo una mate yo me lo comía el vinagrillo yo tengo 30 años no hubo una mate tú sabes que la granada tú sabes lo que es la granada en mi casa ahí mátense no vi de eso y me gusta la granada y la manzana de oro la mandaron a quitar también mamá tiene ahora mismo actualmente en mi casa así que yo recuerde rápidamente tenemos mata de aguacate la tengo de naranja agria la tengo de naranja dulce la consumo de mamón mamón de guanábana de mamacita de pera tenemos una mata de pera pero no de pera criolla criolla de cacao de guayaba tenemos y de café en mi patio de san francisco hay mata de café y de cacao de cacao tenemos nosotros don ramón tenía una mate y ese era su orgullo porque él decía que con eso él hacía los té de la matenone y él hacía chute con su matenone el non y el mamón tienen que ser primos no 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 hay uno que se llama anón también anón es verdad mira me escribe por aquí la doctora maría matos mi querida doctora maría matos dice wow tremenda adquisición que bueno gracias gracias que lindo la formé me vas a tener que hacer el chiste porque no estoy entendiendo nosotros aquí roba crédito después me lo hacen dice por aquí chino méndez hey chino méndez hermano bienvenida a esta talentosa a esta talentosa aniel barro wow por el país si que mendel chino dice por aquí correctamente el amigo carlos carlos durán que también se utilizaba lo que tu dijiste ahorita la mata si para enamorarse para encaramar que por cierto también alcancé a ver dentro de ese vasto público a quien a carlos durán que estaba noche allá en la encuelota bueno siempre firme hay un dato interesante de los patios los patios eran un balneario familiar como así la gente se bañaba con jarritos en los patios viendo baños ay si y con pote y en ponchera cuando el solerío son chiquitos si porque la ponchera era para reciclar el agua cuando había poca agua no había poca agua tú te bañabas con tu pote la ponchera cogía el agua tú cogías agua para trapear y después de trapear para echárselo el baño claro es verdad oye el que se baña con jarritos se triega así el que se baña con mucha noca tú sabes tú sabes que mata también en la mata de musú tenemos en cenobila de musú eso no corre nada que no tú te fuiste a mano no 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 yo te voy hasta que eso llenaste eso daña la piel yo tengo una te fuiste a mano yo tengo una foleante para mañana en este momento tú eres tendencia vamos a decir me escribe la comadre yáscara de nueva york dice la comadre dice bienvenida a nier barra elisabeth nuestra querida elisabeth sánchez la mejor lejos la formé está felicitando a nier también ella está llamando la querida elisabeth necesito que elisabeth venga a este país para que vea lo que ha venido un país sin gastar un chele sin gastar un chele sin gastar un peso que la estamos esperando este equipo para que sacarla para todos los lados para brindarle comida para hacerle de todo pero yo espero que cuando ya llegue que tú la saques de verdad pero el equipo estamos esperando que la vamos a llevar al concierto de Mark Anthony que ese es su artista ese es buena vamos venga elisabeth que tiene topado mi querida amiga Laura Pérez de Copseguros me dice que en el patio de su casa materna oigan esto ella tenía una una mata de pan de fruta que nadie tiene ellos se entretenían mucho porque para para el para sancucharlo hay que pelarlo exactamente pero no sabía eso es pan de fruta pero eso lo quitaron eso lo tuve como que lo mandaron al contrario recientemente en el periódico salió que el gobierno va a invertir una equi cantidad de dinero en producción de pan de fruta dile que me manden a mí y yo voy a llenar mi casa es otra cosa le dicen mucho antes en las cenas de navidad pero en serio el pan de fruta existe todavía es Elizabeth Sánchez es Elizabeth Sánchez de Nueva York hola Elizabeth tan bella hola mi corazón o sea acabo de oír lo del pan de fruta pero yo estoy llamando porque acabo de entrar voy a almorzar ahora y acabo de ver que el nuevo talento del mismo golpe es mi querida Aniel aquí estoy también estoy contenta porque yo veo de noche los videos que se suben a YouTube o las partes que se suben a Instagram porque a veces no tengo tiempo de verlo durante el programa pero acabo de ver a Aniel y yo casi brinco aquí en el escritura que ya está aquí brinque que gran gusto que la familia se sigue extendiendo y más con personas que queremos tanto de la familia profesional y de la familia cállate Albert Mena que tú eres un pariseo fuiste a Nueva York y no fuiste a la casa de Isabel ya se calentaba fui tres días que me escribió oye oye usted sabe que me dijo Albert que me escribió tres veces y que yo no le contesté no pariseo no yo fui tres días abrazo abrazo al equipo con todo amor espero que vengan pronto y sobre todo le dije a Ricardo el otro día a Ricardo Santos tendré que dedicarme a productora para traer el evento que van a hacer para el día de los padres para que venga la escuelota creo que me voy a diversificar bueno vamos a hablar vamos a hablar con Néstor Caro ese es el hombre que a propósito Néstor Caro dice Aniel Barros elegante solidaria talentosa comunicadora dominicana que prestigia los medios de comunicación sobre todo oiganme ay que lindo vamos a hablar con quien sea para traer el mismo golpe de nuevo en vivo y para traer todos los espectáculos que se están haciendo allá como el del día de los padres y como la escuelota que participó papapa un abrazo a todos gracias esto está sabroso esto está caliente esta tarde en este programa el mismo golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!